María Diola ¡Dioli! Si son buena onda los niños ¿No te van a comer? Dile que diga Se fue corriendo, huevón Se fue corriendo ¿Qué cosa, Nacho? ¿Qué cosa dijiste, Ignacio Andrés? Que no te escuché, huevón ¿Ignacio? Ignacio Andrés Ignacio Andrés ¿Qué fue lo que me quisiste decir, huevón? Es que no te escuché Porque estaban hablando los clases media, huevón Uy, bueno, ven tú, bueno Baila conmigo, ven, baila conmigo Si no pego, si no tengo un total Si no juego, no sé, ven, ven Ah, ah, no Ah, no Tú le dijiste que bailara, él te bailó hermoso, huevón Ven, 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 ven ¡Wuichu! Eh, oh, se me la regalaron, puse el TRL Challenger yo, ¿qué te pasa? Oh, lo que pedo este huevón ¿Desde cuándo Jax pega tanto? Hoy día no te toca Hoy día no te toca ¿Verdad? No te van a meter el Bobby No te van a meter el Bobby No te van a meter el Bobby Que huevón Ahora me doy cuenta que Muéretelo, blanco Que huevón, ahora me doy cuenta que Muéretelo, blanco Tírate la torre si huevón Tírate la torre si huevón Oh, huevón, que mierda Gracias, huevón Huevón ¿Desde cuándo pega tanto este mono, huevón? Yo decía, le voy a quitar la mitad de la vía No, 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 no Que huevón Yo uso el ulti para farm Este daño no logro controlarlo, huevón Se me quedó pegado, huevón Se me quedó pegado, huevón Tírame agua, huevón Tírame agua, huevón Tírame agua, huevón Tírame agüita Escúpeme, escúpeme ¿En serio son puros adentos, huevón? Prima Pero yo me voy a hacer un magicro ese, huevón Este iba a pasar, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí cuando fue un boli? Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Lía, pero Sonia, pero huevón tenia Sonia Que chucha Hola Esa, esa línea Es que, es que no entendí Porque yo le tiré la E Antes de que él me volteara Entonces no sé por qué me llegó la ulti Entonces me puse a pensar en el momento Como mierda me volteó si yo tenía la E Bueno, break, ¿te puedo matar? No sé, pero el baño está al fondo a la derecha No, huevón, cállate No, huevón, cállate Jajajajaja ¿Qué pasó? Un prometida Ah, no Verdad, ¿no mataron al Grace? No Te apuesto a que está en varón Te apuesto a que está en varón ¿Dónde está? Es que no lo vi con el ulti, huevón Pero... Ahí está Lía Lía, piénsalo Él se estaba escapando Tiene un dash ¿A dónde puede estar? ¿En varón? No sé ¿Dónde me va a faltar? Pero, me francho ¿No dijiste que estabais pensando? Ya, pues dale Hazlo bien entonces, po No sé, perdón Ya, me voy a tratar de pensar más Me voy a tratar de pensar más Me voy a tratar de pensar más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me la meto? Me meto en la bola Oh, huevón Oh, la señora ¿Cómo le haces? La Lía, la Lía no ayuda La Lía, la Lía no ayuda La Lía, la Lía, la Lía, la Lía La Lía, la Lía, la Lía Ihh, huevón Como que, no... No la la... No, no la la... No, nada la hasta de que te dejes cria y huevón Jajaja ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿ctica? Qué le de doscientos... Yo me estoy de la sigla treman Ay, un millón Pues, ¿qué les dices ya? Porque la cela他說 El pasto, weón. En serio, el pasto era un Rengar. Buena. ¡Ah, buena! ¡Ah, buena! No malgasta el Sonya para salvarse antes, pero ahora lo gasta because reasons. ¿Por qué se tira bajo torre, weón? No sé, weón. ¿Por qué pensé que estaba en los minios? Pero, Lía, ¿qué dijimos recién? ¿Para qué piensáis, weón? No lo hagas, si no te sale, weón. Y tengo dos pasitos. ¿Soran huevos? ¡Son huevos, poludo! ¡Soran huevos! Jajajaja, que asco caer. Pero salga y sale de ahí. ¡No, mi pelo! Hola, hola, hola. ¿Qué? 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 ¿Qué van a tomar? ¡Ah, weón! ¡No te compré que es de mierda, weón! Yo te iba a dar de manita. Yo te iba a darte manita Ah, se me quedo pegada la cagada de lor Miko no muere Miko no muere Te salgo de aquí al lado El orto No, pero porque mató a mi osito? A ver que no quiero ver como esta la mierda La puta que estoy duro, buen Miko no muere Miko no muere Miko no muere La lía viene ahora Ahora reacciona Ah, eso es tremble Dame mi cuadra ¿Dónde está mi cuadra? No, no le damos el cuadra Cuadra Dame mi cuadra No, no, que no alcance Que no alcance Que no alcance el cuadra Que no alcance Que no alcance No GG No cuadra para ti Dile mi cuadra ¡Gracias por ver!